¿Sientes que la suerte está de tu lado el día de hoy? Excelente, porque quiero contarte acerca de Happy Lantern y todas las características que lo convertirán en uno de tus juegos favoritos. Los juegos de la familia Aristocrats son algunos de mis favoritos y Happy Lantern no es la excepción. A mí me encanta el mundo oriental, así que la animación fue algo que atrapó mi atención de inmediato. Los emperadores, el color rojo, los dragones, las monedas, los leones, todo. Happy Lantern nos transporta a un mundo lleno de magia y suerte. Y ahora verás por qué es uno de los más populares en el casino. En Happy Lantern, uno de los símbolos más importantes es el emperador. Cuando te toquen giros gratis, vas a verlo como un comodín grande que de hecho ocupa todo un rodillo. ¿Lo ves? Vas a encontrarlo en los rodillos 2, 3, 4 y 5. ¿Recuerdas a los leones danzantes? Para llegar a ellos tienes que encontrar el símbolo de dispersión, que será un primer león. Así puedes desbloquear el bonus cuando consigas que tres o más aterricen en los rodillos. Ahora sí, cuando veas a los leones danzantes vas a tener que seleccionar uno para elegir un premio que puede ser juegos gratis o un bono Hold'n's Pen. Seguramente recuerdas este bono de otros juegos de la familia Aristocrat. Y ahora sabes que cuando te toca vas a ver en la pantalla símbolos fijos mientras los demás siguen girando. Los símbolos fijos en el caso de Happy Lantern son precisamente las linternas. Hold'n's Pen termina cuando consigas 15 símbolos y después verás qué premio te tocó. Por supuesto, este depende de la apuesta que hayas hecho, así que tómalo en cuenta al inicio para que puedas aumentar tus posibilidades de ganar. Otra particularidad que quiero enseñarte son los jackpots. ¿A quién no le gustaría ganar uno? En Happy Lantern tenemos cuatro. Grand, Major, Minor y Mini. Al agotarse los giros verás los símbolos iluminados y tus ganancias se sumarán. Recuerda que las máquinas que comparten la característica Lightning Link tienen acceso a un jackpot que es progresivo. Esto significa que entre más juegues, más posibilidades tienes de ganar el jackpot Grand con la cantidad que se acumula cada vez que alguien juega en las máquinas contiguas. Una vez más, tu premio depende de tu suerte y de la cantidad que apuestes. Los juegos con Lightning Link son muy emocionantes y te mantienen con los ojos en la pantalla. Como puedes ver, las animaciones orientales Hold'n Spin, Lightning Link, los bonos, los giros gratis, los comodines y más características hacen de Happy Lantern un juego que va a convertirse en uno de tus consentidos. Aprovecha tu suerte y empieza a ganar más. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda que en los comentarios puedes contarnos tu experiencia con Happy Lantern. No olvides suscribirte para estar pendiente de más juegos que puedes encontrar en Caliente Casino. Nos vemos pronto.